Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva cónica. Tal como os dije en el anterior tutorial, vamos a hacer en este un cubo de rubi, que es un tutorial cortito, y os recomiendo, como siempre, que lo hagáis lápiz y papel, regla y escuadra, y si lo hacéis bien, veréis que el resultado es absolutamente espectacular. Tenemos aquí la cara frontal ya hecha, entonces voy a trazar las líneas de fuga de todas las aristas, bien, tenemos esta de aquí. Se trata que de todos los vértices van a ir saliendo líneas de control, porque son los que nos van a formar el cubo, y vamos a aplicar lo que aprendimos acerca de hacer los cuadrados en el tutorial anterior. El tema es de hacer los cuadrados, o sea, el suelo cuadrado, en este caso son unas caras exteriores en lugar de un suelo, veréis que es muy útil y se puede aplicar a muchas cosas que no sean precisamente un suelo. Es importante, en perspectiva, saber cómo dividimos las diferentes superficies para colocar en ellas los objetos. Bien, entonces vamos a trazar un primer cuadrado, que podremos decir que sería este de aquí. Un poquito más ancho lo voy a hacer. Y entonces, si a partir de este yo hago las cosas bien, le he dado la proporción adecuada a este cuadrado, entonces el cubo me quedará realmente en su medida. Ya bien, como habéis visto, trazo esta línea auxiliar entre las diagonales, entonces a partir de aquí. No, la he torcido un poco. Por esto os digo que lo hagáis con la regla y la escuadra, porque entonces ahí es cuando os quedará la cosa bien hecha. Aquí, si lo hacemos este programa, no tiene una tecla para que me permita hacer estas líneas absolutamente verticales u horizontales, entonces puede variar un poco. Como veis, es muy simple la construcción. Simplemente se trata de ir tirando las líneas auxiliares correspondientes. Para que estén bien. Bien, este sí. Y este aquí. Entonces, ya termino la construcción del cubo. Seguro que todos vosotros habéis jugado en alguna ocasión con el cubo de Ruby, que tiene todas las caras de un color, y entonces en cuanto lo movemos, cambia todo de una manera impresionante, y después es dificilísimo volverlo a poner. Todas del mismo color. Y como veis, es tan sencillo cómo servirse de las líneas auxiliares. Una vez tenemos hecha la primera cara, y a partir de allí, y como os he dicho, si ahora ya vosotros coloreáis este dibujo, pues bien, aquí tenéis el cubo de Rubik. Me faltan dos líneas. Son estas de aquí. Y podéis apreciar que el resultado es absolutamente creíble y realmente, si lo habéis hecho bien, ya os digo, es espectacular. Entonces, vosotros haced las líneas estas en negro, después coloread los diferentes cuadraditos con los colores del cubo de Rubik, y veréis qué maravilla de dibujo. Pues bueno, espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Os agradezco enormemente que veáis los tutoriales, y hasta próximos tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!